Quiero que se jale mi plebada para pegarnos una pisteada Quiero aventarme los buenos corridos, quiero tomar botes con mis amigos Una plebita se hace de lo mío, el mercedón es para dar al tiro Quiero enfrentarme sin limitaciones, que me acompañe uno de los pelones Todo arreglado sin preocupaciones, porque en la chamba no tolero errores Las morenas sacaron para el gasto, ya estuvo y ahora vamos a enfrentarnos La lavadora no puede faltarnos, amigos los quiero bien arreglados La fiesta será con clave privada, exclusiva para pura gallada Con el bolón y la baja amarrada, las cuatro o cinco a mi nunca me falla Y aquí de Cali hasta va a ir aguando, la sangre corre a polla a los muchachos El pecador de la muerte hace sombra, y un sombrerón que nunca se traiciona Pa' que me guste aquí buena reseña, ahí va directo pa' que no se pierda Cáigale a canto, marco peligroso, ahí tengo flechas por saltar picocho A ver, pues, así nos vamos Un rostro de Juliaca, compadre Salud